Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Muy buenos días, ya estamos aquí en Círculo Rosa, esta cita que tienes todos los días a las 11 de la mañana a través del canal 124 de Cable, por supuesto, si nos estás viendo en algún lugar de un gran país, por ahí diría alguna canción, en unirradioinforma.com, en la sección de en vivo, o quizá desde tu automóvil en el 1470 de la AM, o bueno, podría también ser en la oficina, pero bueno, si nos estás escuchando a través del 1470 de la AM, también bienvenido seas y bienvenida seas a este Espacio Círculo Rosa, este esfuerzo de un grupo de mujeres con la mejor intención de llevar a ti información para tu crecimiento y desarrollo personal. Y por supuesto, pues bueno, estando muy atenta siempre a lo que sucede alrededor de la sociedad y de, pues bueno, del mundo. Y justo ya estamos en febrero, entonces empecemos a hablar de esos temas que puede perfecto ser la maravilla, para muchas personas, pero para otros puede ser un tema de tormento. Pues bueno, si estás un poco perdida o perdido, ¿en qué empezar a hacer para celebrar este 14 de febrero y este San Valentín? Hoy dedicaremos a este programa a hablar un poco acerca de todas las situaciones y peripecias que suceden en el 14 de febrero. Y bueno, es que este programa del primer programa de febrero, ya lo sabes tú, que está dedicado a nuestros hombres que nos siguen en Círculo Rosa, es Jueves de Círculo Azul. Por eso es que, como frecuentemente me platican en consulta, que bueno, de repente las mujeres no saben por dónde entendernos y atinarle y que bueno, este puede ser una fecha de un poco de estrés, puesto que a ellos como que de repente no se les ocurren las cosas y las mujeres frecuentemente esperamos más de lo que recibimos. Entonces, hoy queremos platicar un poquito, darte algunos tips y algunas cosas de cómo evitar que este San Valentín pudiera convertirse en algo catastrófico, pero sobre todo, cómo optimizar tus recursos y tu energía para que pueda convertirse perfectamente en esto que se supone es una celebración para poder compartir con tu pareja. Y bueno, si no tienes pareja, también quédate en sintonía con nosotros porque estaremos platicando acerca de otras opciones de cómo poder también celebrar este día de San Valentín y platicando un poco acerca de la historia, de por qué es que sucede esta celebración, se habla de que se decide que el 14 de febrero sea el día porque aproximadamente en la mitad del mes de febrero las aves empiezan a buscar pareja. Y bueno, esto ya es un dicho que las abuelitas frecuentemente lo dicen, ¿no? O sea, en febrero se echan los pajaritos, ya ves que así le llaman, ¿no? Entonces, bueno, en función de que es cuando se da el apareamiento de las aves, es cuando se decide celebrar o conmemorar esta fecha. Hay quienes también hablan acerca de que había un sacerdote con el nombre de San Valentín quien él cazaba a las personas o a los soldados que iban a la guerra en contra de la voluntad porque se suponía que aquellos que estaban solteros rendían más durante la guerra. Entonces, por supuesto que estaba prohibido que los cazaran. Esto fue en la época del cristianismo y él los cazaba a escondidas. Entonces, se supone que en base a la muerte de él como mártir de estas historias románticas es que lo llamamos como San Valentín. Y bueno, también sumando elementos de Cupido, que es quien se encarga de hacer relaciones de pareja a través de la mitología, de estos cuentos de la mitología. Entonces, bueno, son varios los elementos que hoy por hoy se conjuntan y que nos llevan a celebrar a este Cupido, que bueno, de repente te lo ponen muy flaquito y de repente te lo ponen panzoncito y estas flechas que de repente lanzan, ¿no?, cuando surgen desde otra historia. Pero finalmente, sea cual sea la historia de cómo es que hoy en día estamos sumergidos en esto, a mí me llama francamente mucho la atención y lo llegué a postear en algún momento, no recuerdo si en Facebook o en alguna de las redes, donde todavía no terminaban de quitar los arbolitos de Navidad y ya estaban puestos los corazoncitos en las tiendas. Entonces, realmente es una fecha que cobra mucho sentido, no solo lo económico, sino también lo emocional. ¿Y cómo es que nos vamos envolviendo en todo esto? Es un tema que ya está siendo tema en mi consultorio desde hace más de tres semanas, desde la parte de tengo novio, no tengo novio, ¿cómo la voy a pasar? Ya le voy a decir que si quiere ser mi novia, ya me va a decir que si quiero ser su novia. Entonces, es un día que en ese momento nosotros cuando salimos a la calle vemos que está repleto de personas que están vendiendo desde globos, flores, chocolates y pareciera que estos son los elementos esenciales que cotidianamente nosotros pensamos al considerar el día de San Valentín, ¿no? Corazoncitos, rosas, corazoncitos blancos, corazoncitos rojos, flores, chocolates y pareciera que estas son las únicas opciones. Sin embargo, sabemos que no es del gusto de la mayoría de las personas y en este caso hoy hablaremos acerca de mucho de las mujeres, ¿no? Fíjate que hablando un poco acerca de la gran derrama económica, porque yo quiero comentarte lo siguiente, ¿no? Es por supuesto un día de enorme derrama económica. Hay muchas microempresas que funcionan durante esos días y lo digo microempresas porque, bueno, quizá no tienen una estructura legal pero son personas que de repente se ponen que a vender arreglitos, estos puestos que te digo que están en las esquinas de casi todas las calles, personas que ofrecen servicios especiales, ¿no? Como si un telegrama hablado. Pero en fin, es un momento, es un día en el que muchas personas hacen el esfuerzo por llevarte productos novedosos, pero que muchas personas consumimos también como un símbolo de demostrarle a la otra persona que te importa tanto desde lo emocional como desde el ámbito de la amistad. Pero hemos determinado por mucho que el valor de estas relaciones, el valor del amor y el valor de la amistad, lo tendríamos que expresar en una forma a veces de un poco similitud, ¿no? Con la cantidad o el tipo de regalos que se otorgan. Hay quienes se dan a la tarea de hacer algo más individualizado o más de una creación personal. Pero finalmente, creo que la mayoría de las personas coincidimos en que es un día para demostrar este tipo de afecto o de vinculación afectiva que tenemos con las otras personas. Y es tan así que el 93.4% de la gente en estadística hablando piensa comprarle un regalo a su pareja. Mira, estamos hablando del casi 94%. O sea, realmente son muy pocas las personas que no consideran comprarle algo a su pareja, aunque hay aproximadamente un 6% de la población que dice que lo festeja solo porque los demás lo festejan. Que quizás sea porque su pareja sí decide celebrarlo y él o ella no quiere, pero bueno, es así como que, ok, bueno, pues quiere, no, o sea, vamos a complacerle. O quizás porque es como, ya sabes, la típica celebración donde se juntan todos los amigos y van y salen y entonces, ok, bueno, yo no creo mucho en esto, pero pues bueno, hay una celebración o hay quienes lo dicen así, no, pues hay cheve y pisto, pues voy. Entonces, bueno, es finalmente una forma en la que se unen a otro tipo de celebraciones. Y dentro de las celebraciones más tradicionales, el regalo más común que se suelen dar en San Valentín, a pesar de lo que nosotros consideramos como los globos, las flores y los chocolates, pues fíjate que es una cena romántica. Y bueno, claro que mi chichero apuntador me dice que ir al motel, por supuesto, eso va después de la cena romántica, pero de eso hablaremos en sexo con Roberta. Pero fíjate que un 15% de las mujeres estadounidenses, y esto me pareció súper interesante, se manda flores al trabajo para hacerle creer a sus compañeros que tiene novio o pretendiente o algo por el estilo. Y fíjate, desde ahí podemos empezar a desprender diferentes ideas de cómo esto cobra una esencia de nosotros mismos, nos impacta directamente en la autoestima. Y bueno, ¿quién no recuerda esta parte de la primaria cuando siempre había, no recuerdo exactamente cómo lo llamaban, pero era este servicio donde entregaban flores a las demás personas, ¿no? ¿Cuántas personas no se mandaban flores anónimas como por ¿qué pasa si nadie me llega a mandar, no? Y la ansiedad de poder llegarla a vivir. Pues bueno, aquel temor que sucedía en la primaria pareciera que se vive también a lo largo de la vida. Y algo que me pareció muy interesante dentro de la revisión de datos importantes y estadísticos es que las mujeres gastan menos dinero que los hombres en regalos de San Valentín. En promedio se piensa que un hombre gasta aproximadamente 150 dólares en su pareja en un regalo y las mujeres llegan hasta 85. Esto es en promedio y en un dato estadístico. Estos son un poco de los números que rodean esta gran celebración de San Valentín. Pero hoy aquí en Círculo Rosa queremos platicar acerca de qué tips, qué cosas hacer, qué no regalar, cómo prepararte para un San Valentín que te deje totalmente contento y feliz a ella. Regresamos después de esta pausa comercial. No te lo pierdas, llámanos 973-4826. Y por supuesto, escríbenos también en Facebook. Ya regresamos aquí a Círculo Rosa. Y bueno, también te quiero recordar que Círculo Rosa está organizando y retomando, pero hoy queremos, entre estos cambios que estamos preparando para ti, recordarte que nuestras conferencias se han migrado a los sábados y ahora lo que estamos proponiéndote es un taller con una duración un poco más amplia donde puedas, además de escuchar la propuesta de nuestro ponente, también tener la oportunidad de participar activamente y bueno, lo que corresponde a algo más de un taller, que esta es la propuesta que tenemos para ti en Círculo Rosa. Y bueno, iniciamos este año, la verdad es que con el placer de poder tener de Edith Arad este taller que se va a estar ofreciendo el tercer sábado de febrero que se conoce como silencios para el alma, básicamente higiene emocional y mentad con Edith Arad. Este será el sábado 22 de febrero de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Regresamos al Club Campestre de Tijuana porque tú así lo pediste, pero ahora estaremos sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Edith Arad, ya conocida por Círculo Rosa, ¿recuerdas aquellos magníficos retos de meditación de 21 días? Pues bueno, ella está de vuelta aquí en nuestra entidad, los está ahora ofreciendo en San Diego y en Rosarito, pero estará para nosotros el sábado 22 de febrero de 9 de la mañana a 2 de la tarde en El Campestre. Si quieres más información, escríbenos, pero recuerda, nuestro correo ha cambiado. Ahora es circulorosatvdv, claro, de televisión, arroba gmail.com o gmail.com. Bueno, circulorosatv arroba gmail.com. Y por supuesto, a través de Facebook, que ya seguramente nos tienes en línea, pues bueno, estamos esperándote. Si también tienes dudas, marcan 973-4826, el teléfono del estudio para más información. No debes perderte este taller, sábado 22 de febrero. Te voy a repetir un poco la información más adelante en el programa. Pero bueno, platicábamos acerca de toda esta situación y faramalla de San Valentín y de si los afectos y las situaciones de los regalos. Bueno, para esto, ¿qué mejor que si hoy es día de Círculo Azul? Poder platicar con un hombre que pueda darte esta perspectiva. Mira, yo te puedo platicar como mujer, cómo es que lo vivimos, pero nada mejor que platicar también con un hombre para ver si así las mujeres podemos comprender un poquito más qué es lo que les sucede a ellos. Y bueno, el día de hoy a mí me complace, estoy súper feliz de poder recibir aquí en el estudio, no solamente a uno, sino a dos hombres psicólogos que nos estarán acompañando aquí en nuestro programa. Y bueno, por supuesto que aparte, y siempre lo voy a decir, me llena más mi corazón porque son mis ahijados de carrera. Ellos son psicólogos y egresados también de la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, ya les has conocido porque también estuvieron participando en nuestro proyecto de Dili, déjalo ir, en diciembre. Y bueno, ahora vienen a acompañarnos aquí a este Círculo Azul a dar su opinión y el punto de vista masculino que de repente se nos olvida un poquito considerar. Y bueno, para hacer que este Círculo Rosa y este Círculo Azul coincidan y Marte y Venus y todo esto, pues bueno, para ello nos acompañan hoy en el estudio. Y bueno, él es Héctor González Garza, quien ya también estuvo participando en el proyecto de Dili, déjalo ir, y en el programa que hicimos aquí. Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos o por estar aquí. Y hablando pues de este tema, ¿no? Con el cual nos invaden o nos bombardean por todos lados. Digo, hace poco salí a la calle y veo que en todos lados hay flores, globos, en televisión, todo va dirigido a esta fecha, ¿no? Ya nada más entra febrero y comienza toda la gente a, ahora sí que a preocuparse por qué va a regalar o qué va a recibir, ¿no? Así es. Y bueno, también para platicar acerca de este tema, también nos acompaña Enrique Orrantia. Muchísimas gracias, Kiko, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Roberta. Como dice, no solamente el día de febrero, sino que hacen como una programación meses antes, ¿no? Para ir ahorrando, para ir preparándonos un poquito para no cometer estos horrores, ¿no? De repente, no tomarnos por sorpresa, pues. Y fíjate que hablando acerca de ese tipo de preparaciones, algo que me llama mucho la atención es que, revisando de nueva cuenta en los números, dicen que aproximadamente cada 14 de febrero se dan aproximadamente 220 mil propuestas de matrimonio. Esto es el equivalente al 10% de las propuestas de matrimonio que hay en todo el año. Pero imagínate, un cuarto de millón de personas deciden hacer de este día el día de la propuesta que obviamente sabemos que no, la mayoría de las veces, y por favor traten de que sea así, que no es una situación así como que se les ocurrió en la mañana, ¿no? Regularmente eso tiene una planeación y eligen este día justo para empezar a hacer este tipo de propuestas y de situaciones. Es curioso, ¿no? Que utilizando esta fecha, pues habiendo tantos días en el año para elegir incluso hacer un día especial propio, no solamente esperarnos una fecha indicada, por decirlo así, pues tomar esa decisión de hacerlo, ¿no? Yo creo que podemos hacer nuestro propio día especial, nuestro propio día del amor y la amistad y compartirlo también con los familiares, ¿no? Que también es importante. Fíjate que hace un momento decíamos, cuando me decían, bueno, el regalo más común o el lugar más común para pasar el 14 de febrero tendría que ser un motel. Y hablando un poco acerca de esto, que yo sé que ahí ustedes me pueden ayudar bastante, no digo porque sean jóvenes, claro. Fíjate, es esa parte interesante donde dicen las empresas fabricantes de condones que es en estas semanas cuando tienen su pico más alto de ventas. Y en el mes de marzo, las empresas que hacen pruebas para embarazos son cuando más las venden, ¿no? O sea, bueno, ya sabes, todos los que no se previnieron y viene el susto tremendo, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Pero pues esto, como decías hace rato, esto viene después, ¿no? Ya después ir a un lugar así más romántico, a lo mejor más personal. Pero primero siempre tiene que haber esta parte quizá un poquito romántica, ¿no? Como de ir a comer, de ir a cenar, de, no sé, digo, de ir a un lugar, a un lugar diferente, a un lugar que no sea como de diario, pues, ¿sí? Me ha tocado, bueno, me doy cuenta que en estas fechas regularmente todos los lugares, los restaurantes están llenísimos y tienes que buscar o tienes que tener como hacerlo anticipadamente, pues, ¿no? Hacer una reservación o algo. Y pues ya después, ahora sí que viene lo bueno. No, fíjate, fíjate que en esta parte es súper importante porque de repente, justo por la programación de la que ya hablabas, parece que nos sometemos a esta historia como ya de guión, ¿no?, de película. Entonces va a pasar él por ella con unas flores y la va a llevar a cenar y luego durante la cena tal o cual cosa, ¿no? Hasta que la copita de vino y luego ya de ahí vamos para allá. Entonces vamos creando escenas preestablecidas que entonces aquí empiezan las dificultades porque como hombre hay una serie de requerimientos que tienes que cumplir que creo que a veces el que es más difícil pero es el menos importante en este caso es la cartera, ¿no? Primero tienes que tener un buen ahorro para poder sobrevivir el 14 de febrero. Digo, y hay que considerar que acaba de pasar Navidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto es que se puede reponer la cartera? Porque el 14 de febrero, pues, es un evento bastante carito. Claro, es bastante caro de repente esto, ¿no? Digo, siempre hay que tener como en mente, como parte de las fechas importantes, aparte de los cumpleaños. El aniversario. El aniversario, Navidad, el 14 de febrero también, ¿no? Porque sí, sí, este, yo creo que lo primero, lo primero, lo más importante es tener dinero porque si no tienes dinero, pues, nada, ¿no? No se hace nada. Y es, disculpe, es curioso que utilicen esta fecha porque es como un ahorro, ¿no? Ya para la próxima, cuando recordemos el aniversario, pues, festejamos el día principalmente donde se festeja, que es curioso, ya no es tanto gasto, ¿no? Es, este, ¿cómo le llaman? Matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Ah, ya, 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 cuando se casan, ¿no? O sea, que entonces ya, el aniversario del 14 de febrero, digo, podría ser interesante esto. Podría ser interesante. Algo bien que me llamaba la que usé, y esto ya es como casi, casi por morbo, ¿no? O sea, ¿cuántos hijos se conciben el 14 de febrero, no? O sea, si estamos hablando de que febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, la mayoría de los que nacieron por noviembre son regalitos del 14 de febrero, ¿no? Ya saben por qué. Sí, ya saben que sus papás tuvieron una fabulosa celebración. Entonces, bueno, esa parte, retomando lo que decías, creo que es el primer elemento, ¿no? O sea, primero entender qué tanto dinero hay en tu cartera, eso te puede eliminar muchas posibilidades o abrir otras puertas como una situación importante. Pero, ¿qué pasa cuando la cartera no es lo suficiente? O sea, ¿cuál es el siguiente punto al que hay que recurrir? Bueno, pues yo creo que el arte, ¿no? Comenzar a planear una canción, aprender a tocar un instrumento, supongo, quizá aventarse una pintura, qué sé yo, llamar a una estación de radio, oye, mándale una canción, dile que la quiero, que la amo, qué sé yo. Radio. Y pues eso facilita muchísimo, no tiene ningún costo, por decirlo de esa manera, ¿no? Fíjate, esto es interesante, hoy venía en camino, yo siempre los invito a que escuchen el 1470 de la AM cuando nos puedan ver, y cuando venía para acá, escuchaba una promoción que justo tienen en Como Cada Mañana, de si tú quieres hacerle una sorpresa a tu pareja, pongas una fotografía en el muro de Como Cada Mañana, y le pido a producción si me pasan los datos para de una vez explicarles cómo poder hacerlo, para que, bueno, sea un gran evento, ¿no? Pero, de alguna forma, me llama la atención, y se los pregunto a ustedes, que son de la nueva generación, ¿qué tanto es que las mujeres son receptivas a eso? O sea, no hemos caído, a mí me da la impresión, no hemos caído en una situación donde, pues sí, eso está lindo y está chido, pero, ¿y el regalo, no? ¿Y a dónde vamos? O sea, ¿es cierto esto o no? Sí, es una situación como veramente consumista, ¿no? Como es esto de que te bombardean en todos lados y te dicen, compra, cómprale esto, o luego están las amigas, ¿no? Que es que me regalaron esto. Ah, claro. O sea, me regalaron esto, y a ti que te regalaron, ¿no? Pues este, a mí me hizo una pintura. Digo, pues sí, de repente es complicado, ¿no? Es complicado porque a veces también las expectativas de una mujer, pues son un poquito altas, ¿no? Un poquito altas, y cuando no tienes o cuando no puedes, pues ahí tienes, ahora sí que vas a tener problemas, ¿no? Pero también está la opción, por ejemplo, de preparar una comida, ¿no? Si no tienes tantos dotes, a lo mejor artísticos, pues preparar una comida, ¿no? Digo, y si no sabes cocinar, pues tienes todavía tiempo para aprender. O le pides a tu mamá que te va enseñando, ¿no? Si vives en casa, le pides a una amiga. Aquí la parte importante de, yo aparte del arte, yo creo que pondría que la segunda cosa que tienes que tener es creatividad. ¿Quién sabe si la creatividad sea más importante que la cartera? Porque hay mil cosas que puedes hacer con creatividad que no necesariamente tienes que pagar a altos costos. Y hablaremos más de esto regresando después de esta pausa comercial. Ya volvemos. Y ya estamos aquí de regreso. Y bueno, platicando un poco acerca de las expectativas. Además, justo, bueno, decimos un poco que las mujeres podremos tener ciertas expectativas un poco más grandes respecto a qué pasa en San Valentín. Pero a ver, seamos realistas. ¿A poco los hombres no esperan también algo? Claro que sí, por supuesto. Sí, digo, también se espera algo. Y incluso hace rato lo estaba comentando con él, le decía yo. Oye, es que en San Valentín no nada más para que los hombres regalemos algo, ¿no? También está bonito que de repente te regalen algo, ¿no? A mí me han regalado flores y se me hace algo inusual, pero le gusta, ¿no? Digo, pero también es esta parte de no nada más la mujer seguir, sino también a lo mejor dar algo, ¿no? Fíjate que justo cuando preguntábamos en Facebook, a quienes agradecemos mucho que nos hacen el favor de respondernos a nuestras preguntas. Y estamos interactuando frecuentemente ahí en Facebook. Lo primero que yo les pongo es, bueno, tips y sugerencias para sobrevivir en San Valentín, ¿no? Para que los hombres sobrevivan en San Valentín. Y me llamó mucho la atención que ciertamente yo esperaba que las personas dijeran, ¡Ay, pues no le compres esto! ¡Compra esto! ¡Ve a tal lugar! ¡Las cosas están más baratas! Algo así como literalmente tips y sugerencias. Y a lo largo de la conversación en Facebook se empezó a dar una discusión donde lo primero que surge es, bueno, pero es que ¿por qué los hombres somos los que tenemos que atinar? ¿Por qué las mujeres también no aportan, ¿no? Y es que ese es el machista del... Bueno, entonces se empieza a tomar una discusión ahí entre hombres y mujeres que, bueno, no era muy romántica la historia, ¿no? Pero esa parte donde sigue estando presente como una situación de exigencia por parte de las mujeres, aunque puede no ser abiertamente, pero un peso para los hombres. O sea, es una fecha que desde como yo lo veo en la consulta, a los hombres sí les preocupa, sí les lleva a ciertos niveles de como de preocupación y ansiedad. Sí, en verdad yo he notado mucho que es como, yo lo veo como un premio, ¿no? Como una, ay, te voy a premiar o quiero que veas cuánto vales y por eso te consigo esto, por eso te compro esto. Pero yo creo que es una cuestión de separación también. Porque es como, ok, tanto amar es dar, pero también quisiera recibir un poquito acerca de ti. Quiero saber qué tanto me conoces también. Yo estaba pensando, este, precisamente la noche, el punto que comentabas. Yo creo que es importante también que consideremos, ¿qué te parece si lo planeamos? Ambos. Una sorpresa pudiera ser, pero planeamos sentirnos y pasarla lo más estupendo que se pueda, pero conociéndonos, buscando un lugar donde coincidamos los dos. Esa parte, yo creo que, esa cuestión de integración, yo creo que es el verdadero significado para mí, personal. Bueno, ¿y qué tanto podría ser que entonces en el planear se le quita lo romántico de la sorpresa? Digo, porque luego a las mujeres, pues también a muchas les gusta eso. Porque también hay que hablar que no a todas, ¿no? O sea, hay personas a las que detestan las sorpresas. Y entonces es como, ¿a dónde me vas a llevar? ¿Y cómo me vas a llevar? ¿Y cuál es el código de vestimenta? ¿Y qué tengo que hacer? No, entonces, bueno. También esa es una parte interesante desde el empezar a conocer. O sea, empieza a sondear qué y cómo le gustan las cosas a tu pareja desde antes. Entonces, si sabes que a tu pareja no le gustan las sorpresas, pues bueno, a lo mejor sentarte a dialogar sería una buena opción. Y si sabe que le gustan las sorpresas, pues bueno, quizá las amigas, ¿no? De repente las amigas pueden ser una buena ayuda en este caso. Sí, sí, en verdad, acercarse a las amigas también puede ser una buena opción. Y yo creo que antes que eso es relajarse, ¿no? Mantenerse relajado y darte cuenta que, pues, si le va a gustar, le va a gustar. Y si no, pues, ni modo, ¿no? No tomarlo tan lo personal. Claro. Fíjate que entre las cosas que creo que es una generalidad de por qué a veces fallan estas cosas es porque mucho de esto lo tomamos a lo personal y lo llevamos más allá de la intención que tiene, ¿no? Que finalmente es hacerle saber a la otra persona que se le quiere, que se le toma en consideración, que es importante. Y entre esas cosas que es frecuente de lo que comentan, ¿no? Cosas que no hacer es, por ejemplo, no regalar electrodomésticos. Ya para las personas que están casadas, ¿no? Que quizá tienen la necesidad en la casa de que, ay, bueno, tal cosa, la lavadora, la estufa y todo, ¿no? Entonces, que no sea ese tipo tu regalo de San Valentín porque, bueno, finalmente tenemos que tener importante y claro que, aunque estás siendo la ama de casa y quien cuida de tus hijos, pues, bueno, también es una mujer. Y esa es una parte importante a considerar hoy, ¿no? En esta celebración. Más que todo, la otra que no sé, a ver, platíquenme ustedes qué tanto les ha pasado esto, es, si no conoces la talla exacta de tu mujer, mejor no le regales ropa, ¿no? Porque de repente puede ser que si le queda de pequeña, este, ella va a pensar que está muy gorda y luego, pues, ya sabes, a las mujeres no les gusta sentirse gordas. O que si le queda grande, ella puede pensar que tú la estás viendo con muchos kilos de más, entonces, también puede ser una mala idea. ¿Qué tal les ha ido a ustedes con eso? ¿Es complicado regalarle ropa a las mujeres? Yo creo que sí es complicado. Para mí, personalmente, a mí me ha pasado mucho que, este, que regalo algo que a mí me gusta. No, no tanto que a la persona le guste. Si a mí me parece, me atrae, me parece atractivo, lo regalo y de repente, pues, muchas gracias, pero no era quizá lo que yo quería exactamente. Y es curioso porque, este, lo, es algo personal. No, no, no me pongo a preguntarle, oye, no sé, ¿qué encaje te gustaría, por ejemplo? ¿Qué, este, qué colores, qué, sino que es como que la primera impresión que nos da. Yo creo que es una fantasía que tenemos de repente también. Y no preguntamos, quizá, a veces. Fíjate, eso es interesante. Yo he estado teniendo este, este diálogo, ¿no? Discusión, situación. Cosas que he estado observando desde Navidad. Porque también es tema de consulta, ¿no? Si los regalos te gustaron o no te gustaron y demás. Y entonces encuentro que hay personas quienes realmente nunca le atinan a los regalos. Y hay personas quienes son súper atinadas y atinados para los regalos. Y algo de lo que me pongo a preguntarles, bueno, ¿cómo hacen y cómo sucede con eso? Es que pareciera que un elemento importante al momento de atinarle o no atinarle un regalo es, cómpralo pensando en la otra persona. O sea, es como si tú fueras la otra persona. Porque efectivamente es cierto que muchas veces compramos cosas que a nosotros nos gusta o que yo creo que esto le serviría, a lo mejor le serviría leer tal libro para que se ayude en tal cosa, ¿no? Pero la otra persona ni tiene ganas de leer libros, ni tan, es más, a lo mejor ni le gusta leer, punto, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros, porque algo nos gusta a nosotros o a lo mejor yo quisiera comprármelo para mí, pero como te quiero y te quiero dar un regalo, te lo compro a ti? Y entonces es totalmente distinto a lo que la otra persona quiere, ¿no? O sea, a mí me gusta ese tipo de ropa y resulta que la otra es, no sé, rockera y tú la andas comprando este vestidito de niña, ¿no? O sea, por decirte de una forma. Entonces, pensar como la otra persona es un elemento importante. Claro, pero también está esa otra opción, ¿no? Digo, antes, a veces es complicado intentar pensar como otra persona, ¿no? O intentar pensar como ella, ¿no? Entonces, también está la otra opción de que cuando te diga, es que eso me gusta, anotarlo, ¿no? O después regresar y comprarlo, tal vez, ¿no? Por ejemplo, también los perfumes. En los perfumes siento que no es tan complicado, o bueno, al menos para mí, no es tan complicado regalar un perfume porque ya más o menos sea a lo mejor el tipo de aromas que le gustan, ¿no? Pero en cuestión de ropa, yo creo que sí ahí es, digo, como le puedes atinar, puede que no le atines y sea un problema grande, ¿no? Pero fíjate, esa parte interesante, Héctor, o sea, quizás si no puedes pensar como la otra persona, la parte clave que has dicho tú, que a veces es la típica historia de por qué los hombres y las mujeres no se entienden, es la parte donde tú sí pones atención a lo que hacen ellas, ¿no? O sea, si vas de tiendas es bien sencillo, o sea, las mujeres se nos van los ojos en las tiendas, es el factor básico, ¿no? Entonces, pues bueno, fíjate qué es lo que está viendo, fíjate que cuando sale en la tele dice, ay, qué padre es esos zapatos o esa blusa, o sea, creo que una parte interesante, aparte de la creatividad de la que ya hablábamos es pon atención, o sea, abre los ojos, ¿no? Más que irte a meter en tu propia cabeza de historias, pues revisa a ver qué es lo que la otra persona dice o comenta, o cómo también se viste, o sea, es frecuente que las mujeres tengan ese tipo de conversaciones de, ay, me gustaría tal cosa, o me quedé con ganas de esto. Oye, pero en cuestión de ropa, por ejemplo, digo, a mí me ha tocado que de repente puede que algo les guste, pero ya cuando se lo prueban es que tiene esta cosita que no, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Entonces, mejor ropa no. Buen punto. O si eres atinado y supongamos que le gusta en su momento, oye, ¿por qué ya no te lo has puesto? Oye, ¿por qué ya no lo has usado? Tanto que me costó, oye, empiezan los reclamos, este tipo de cosas, y ya después ni se usa, y el esfuerzo que se hizo de repente para conseguirlo, a lo mejor era la única prenda y estuvimos batallando, buscando por internet, o en las tiendas, o las tiendas consiguiendo, y para que no se use después. Eso es cool. Fíjate que esa parte sería interesante, ¿no? Creo que la otra parte a la que tenemos que tener claro es qué expectativas tenemos nosotros del regalo de la cosa que hacemos para la otra persona, ¿no? O sea, si yo espero que la otra persona lo ame, lo use, sea su producto favorito, su cosa favorita en la vida, ¿no? Entonces, muy probablemente nos estamos condenando al fracaso, porque puede ser que le guste mucho, pero que no sea su artículo favorito, o que lo sea por las siguientes 48 horas o dos semanas, y ya, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas también es algo importante. ¿Qué tanto valor le das tú a lo que das? ¿Y qué tanto valor le da la persona que recibe? Pero sobre todo, ¿qué es lo que esperas? Porque muchas veces sí le gusta a la persona, pero porque en el momento en el que la persona lo desenvolvió, no hizo así como, ¡ah! No, o sea, o no lloró, ¿no? Entonces, pues ya, no sirvió las cosas. Es importante también el momento en el que lo das, ¿no? O el lugar, tal vez, ¿no? En un lugar un poquito romántico o algo a lo mejor. A lo mejor eso es lo que hace la diferencia entre que reaccione como con sorpresa o que no reaccione con sorpresa, quizás, ¿no? Claro, fíjate qué interesante, qué interesante la forma de dar las cosas. Porque a veces puede ser un súper regalo, y si nada más así como que lo depositas, ¿no? Sí. O lo avientas, o bueno, ahí te van, ¿no? O sea, es como también una parte de la creatividad y del esfuerzo y del crear esta fantasía tiene que ver en ese tipo de elementos de cómo lo das, en qué momento, y a veces no es tanta en las cosas. O sea, muchos de los detalles no esconden un regalo material detrás, sino toda esta situación. A mí me llama mucho la atención, y yo siempre lo he dicho, algo que me emboba desde la secundaria es, cuando ponen estas mantas en los puentes, ¿sabes tú? Ay, no, la verdad, a mí sí me encanta. Yo algún día quiero tener una manta en un puente, pues. O sea, ese tipo de cosas que, bueno, ¿qué les puede costar? Yo últimamente los veo que las hacen hasta en las sábanas, ¿no? O sea, ya no gastan en lona, ¿no? ¿Qué te puede costar rayonear una sábana y irla a trepar a un puente? O sea, muchas veces no es cuestión de dinero, sino esta parte también de aventarse, porque a veces es la otra situación de, ay, no, y si me ve la gente, ¿y qué va a pensar? No, eso es muy ridículo. Y por, dice, que no va a ser el ridículo, a veces nos limitamos en situaciones. Es cierto, de hecho, ahorita recordando, a mí antes, bueno, hace algunos años, me daba hasta vergüenza salir con flores caminando, porque decían, van a decir, ay, ese qué, ¿por qué trae flores? Ay, qué gay. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ay, no, pues de seguro van a decir, porque él sí tiene novia, ¿no? O sea. Héctor, o al revés, también, por ejemplo, cuando a la persona le da vergüenza recibirlo, ¿no? Ah, ya sé. Que también eso pasa, ¿no? Y de repente quedamos acá como en ridículo, ¿no? Es muy cursi o... Eso también se da en esos casos. Oye, pero sí hay muchas mujeres así. Bueno, yo creo que depende de la etapa. Sí. Depende de la etapa. Por ejemplo, la secundaria, sí, era una pena, incluso con una florecita, ¿no? Y yo como que nos íbamos escondiendo, guardando en la mochila, y de repente pasarla por la subdirección o donde revisan la mochila, qué sé yo, hasta que se llega y como que da pena, ¿no? La chica lo toma y dice, pues, a ver, ¿qué es lo que hago con ella, no? Yo no he notado mucho esa parte. Fíjate que no había pensado en eso, pero es cierto. Y ese tipo de personas, la verdad, y yo te lo digo sinceramente, pregúntate si eres ese tipo de personas que cuando recibe las cosas, es como, no. Y, bueno, tienes todo el derecho de serlo, solo ten presente lo siguiente. Eso termina tarde que temprano con la emoción de la otra persona de crearte sorpresas. Exacto. Yo lo he visto y lo he vivido con amistades que de repente es así como, ay, vamos a hacerle la fiesta sorpresa, vamos a hacer esto y esto y esto. Y la persona o no le gusta o lo toma a mal o se enoja. Y mira, es como una parte donde dices tú, en la vida le vuelvo a hacer tal cosa, ¿no? Y a lo mejor lo vuelves a hacer. Hay personas como yo que lo volvemos a hacer. Y entonces vuelve a suceder, ¿no? Que te hacen mal las caras. Pero sí es como una parte interesante, ¿no? A lo mejor no te gusta el regalo, la sorpresa o lo que sucedió, pero siempre es importante valorar y considerar el tiempo y la emoción que la otra persona depositó en preparar eso para ti. Eso es realmente lo importante. Regresamos. Regresamos ya aquí en Círculo Rosy. Bueno, estamos aquí platicando, ya sabes, de todo este tipo de regalos que no deben de suceder. Y bueno, platiquemos un poquito acerca de los gift cards, ¿no? O las tarjetas de regalo o los certificados de regalo. De repente creo que los certificados de regalos pueden ser un poquito más limitantes, ¿no? Porque es como ya, te toca o darte el masaje o te toca cortarte el cabello o lo que sea. Pero cuando te dan una tarjeta de regalo, digo, de repente me contraría esta idea a mí todavía y eso lo asumo como algo personal. Porque digo, a ver, si me diste 20 pesos, eso significa que esos 20 pesos los tengo que comprar en esa tienda. O sea, ¿cuántas son las posibilidades de que alguien, yo quiera algo de esa tienda? Y bueno, hay tiendas de gadgets en Estados Unidos, bueno, cosas electrónicas que a lo mejor te abren un poco más la posibilidad, ¿no? Porque a mí me gustan las cosas electrónicas. Pero de repente es como obligarte a que tengas que ya gastar ese dinero que ya está invertido en una tienda. Y a veces se me hace que es como el regalo más, la forma más fácil de salir adelante, ¿no? Es como, ah, bueno, vi, te compro un plastiquito y tomas de tu plastiquito lo que quieras, no sé. Digo, de repente me parece que eso ya deja a un lado como el tener un poquito más de esfuerzo por la otra persona. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué son de la nueva era? Pues es quitarse un peso de encima, ¿no? Yo creo que es como, ya sé que lo que te regaló no te gusta, mejor cómpratelo tú, ¿no? Casi, casi, ¿no? Mejor que te den un billete, ¿no? Y ya, ah, pues gaste donde quieras. Pero fíjate, yo digo, o sea, si me vas a dar dinero, pues mejor dame el dinero. O sea, digo, así ya no lo tengo que gastar en tal tienda, voy y lo gasto en tal tienda. La verdad es que casi nunca termina convirtiéndose en un regalo. ¿Por qué? Porque te llega el dinero y lo gastas en lo que necesitas, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que esa es otra parte de regalos que son cuestionables en San Valentín. Y este que me encantó es, no le regales una báscula de baño, porque podría tomarlo como un insulto. Digo, es que sí es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces no hacemos ese tipo de regalos que llevan otro tipo de insinuación? O sea, una báscula, ya sabes, unos pants para que vayas al gimnasio, ¿no? Unos videos de zumba. Háganle unos videos de zumba, ¿no? Una descripción al gimnasio, ¿no? O sea, situaciones que tienes que tener muy en cuenta lo siguiente. Ten cuidado de que tu regalo no esté tratando de mandar un mensaje, ¿no? Si hay un mensaje que tú quieras hacerle saber a tu pareja como que baje de peso, que se lave los dientes, que se arregle un poco más, que cambie su ropa. Bueno, creo que una parte interesante e importante de ser pareja es aprender a comunicárselo. Esto, por supuesto que no dejemos de decir que es una agresión pasiva, ¿no? O sea, es porque te regaló algo, pero lo que quiero es que entiendas que cambies tal o cual cosa. Digo, nada mejor como que te lo diga, ¿no? Digo, aparte, se supone, aparentemente, dentro de una pareja debe haber la confianza de decir este tipo de cosas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No me gusta... Antes estabas más delgada y ahorita ya como que no tanto, ¿no? Digo, suena un poquito como agresivo, tal vez, no sé, como... No sé, no suena muy bonito, pero quizá debería de tenerse esta confianza para decir este tipo de cosas, ¿no? Sí, debería de hacerlo, pero ahí la parte interesante sería, bueno, pues recuerda que hay 360 días más en el año en el que podrías hacerlo. Digo, no, o sea, no intentes hacerlo ese día o el día antes o el día después. Y otra parte interesante que también vi dentro de las estadísticas es que dice, bueno, el 55% de las mujeres esperan recibir flores en esa fecha, pero ten cuidado que sean flores naturales, no des flores artificiales. ¿Es común que den flores artificiales? Para mí, para mí no. Jamás, jamás en la vida regaló flores artificiales y no creería como una opción regalar flores artificiales, es absurdo. No sé quién puede regalar. Una vez a mí me dijo alguien, una muchacha me dijo que nunca regalaras rosas, que porque era la flor más común. Ah, sí, yo voto por eso, por favor, sí, no, no, rosas no. No, es que sí, ¿sabes qué es lo más traumante? Que las rosas rojas es como lo común. O sea, siempre regalan rosas rojas, ¿no? Entonces sí, digo, hay muchísimas otras flores que puedes regalar. Pon atención en el color favorito de ella, pon atención en alguna otra flor. Hay flores que huelen si a ella le gustan los olores, o sea, sí, como un poco más de diferencia. Y a veces sabes que hay otras flores que son más baratas y que gustan más. Entonces también las rosas se ponen carísimas en esta época y no a todas las mujeres les gustan las flores rojas. Hay quienes nos gustan de otro color. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las amarillas, aunque las amarillas dicen que es símbolo de odio. Pero bueno, hay quienes les gusta más como por color, ¿no? Bueno, esos son como regalos cotidianos, quizá románticos y tradicionales. Pero algo que también quiero sugerir es no dejes de lado preparar la siguiente fase. De repente ponemos mucha atención en preparar la cena, ¿no? O preparar el regalo y dejamos de atención en el otra parte que es preparar la escena romántica y la escena erótica. Ahí hay muchísimas oportunidades que también se pueden poner y crear, ¿no? O sea, que no sea simplemente el motelazo de pasada o algo por el estilo, ¿cierto? Sí, sobre todo planear incluso un lugar donde haya confianza, un lugar limpio, un lugar donde haya esa apertura. Es un lugar calientito, un lugar donde a kilómetros en la redonda no haya así como que algo especial, vaya. Una cabañita, un lugar donde se pueda compartir algo novedoso, por decirlo así, ¿no? No algo de cotidiano como incluso que comentó aquí mi compañero, ¿no? Algo del día a día, ¿no? Que escuché por ahí, algo del día a día, ¿no? Algo nuevo. O sea, si va a ser la idea esa, pues que sea en un lugar diferente al menos, ¿no? Y hablemos de esto, a ver, cuando buscas qué regalarle a las mujeres hay una lista infinita, ¿no? Que entre ellas dice esto de no de las rosas, por favor, no los ositos con chocolates que no son como lo más útil del pioneta, ¿no? Muchas mujeres dicen que no, otras dicen que sí. Pero bueno, de las mujeres abunda, ¿no? Que si lencería, que si cosméticos, perfumes, sorpresas, ¿no? Celebraciones, joyas, accesorios, ok. Pero cuando buscas a los hombres parece que la mayoría de las cosas que los hombres quieren tiene que ver con sexo, ¿no? O sea, que le hagas una striptease, que te pongas tal lencería, que busques, que tomes la iniciativa, que hagas esto. O sea, realmente nada más los hombres quieren sexo. A ver, a ver, díganme, díganme eso. Sí. Ah, sí. No, claro que no, es parte de, pero después de. Yo creo que la cuestión aquí, bueno, en lo personal es como que pase un rato, un momento agradable, que pase un momento feliz. Yo creo que es esa parte, no solamente el punto, yo creo que ese es un plus que se puede dar. No, yo creo que no fueron sinceros esos niños. Pero solo sinceros, ¿no? No funciona que la madrina les haga esa pregunta en televisión. La verdad es que sí, o sea, puedes incluirle otro tipo de cosas, pero no olvides el sexo. O sea, te digo, ¿no? O sea, hay que ser sinceros, ¿no? Esa es la otra parte, o sea, ¿sabes? De repente las mujeres nos clavamos mucho en lo romántico, y entonces cuando tratamos de hacer y participar de esa celebración, dejamos a un lado que hay esta parte importante para ellos, que también puede ser eso. Entonces, bueno, desde tener, planear el encuentro erótico, ya decíamos que, por ejemplo, esta parte de los aceititos, ¿no? De planear un masaje, de participar de diferentes formas puede ser importante. Y también, o sea, reconocer que ellos también tienen esa expectativa de que haya una planeación y una situación de reciprocidad. Entonces, bueno, no dejemos todo el peso a ellos, también hay que participar. Nosotras como mujeres, ya sea hablando o también creando sorpresas, que bueno, finalmente la parte interesante a compartir es la emoción y hacer saber a la otra persona que es importante para ti. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Héctor y Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias. Por estar acá. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que tengas algunas ideas de qué cosas no hacer y qué cosas hacer para San Valentín. Te invito todos los días a las 12 de la noche, a la medianoche, a que veas Sexo con Roberta aquí en el canal 124 de Cable. Todos los días con información interesante para ti que quieres vivir tu sexualidad. Te recuerdo el taller del próximo sábado 22 de febrero de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde con Edith Arad en El Campestre. Más información a circulorosa tv arroba gemail punto com o en nuestro Facebook de Ciclo Rosa. Te invito a que también en Facebook desde alta y le pongas me gusta a la página de Sexo con Roberta, donde estamos compartiendo mucha información interesante para ti y también recibiendo tus preguntas para nuestro programa. Y también te invito a que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia, marques 681-1993, el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, donde apoyando tu bolsillo tenemos sesiones psicoterapéuticas de 200 pesos. Llama 681-1993. Nos vemos hoy a la medianoche en Sexo con Roberta. Hasta pronto. ¡Gracias!